hola mis amados ángeles terrenales bienvenidos al sexto día de nuestra sanación con los siete rayos siete días y hoy es el turno del rayo oro rubí de nuestro amado arcángel Uriel su directora es lady nada complemento aurora el elohim tranquilino complemento paz hoy viernes celebramos y recibimos la sanación en nuestros cuatro cuerpos físico mental emocional y espiritual con el arcángel Uriel su virtud es poderes paz gracia curación y suministros él nos provee de todo lo que necesitemos aquí en este plano material de todos los arcángeles él es el que está más cerca de nuestro plano terrenal las virtudes o poderes de este rayo se deben a que es la representación del espíritu santo el rayo oro rubí representa al espíritu santo en su manifestación más alta para obtenerlos en lo necesario para trabajar lo suficiente hasta ser consciente la presencia crística de la manera tal que uno tenga los conocimientos y la evolución necesaria para hacer un perfecto uso de ellos y quiero ahora comenzar con este mensaje de el elohim tranquilino que nos dice logra dominar tu plano emocional hasta el punto de que nada ni nadie pueda sacarte de tu clima de paz interior y habrás vencido así que cuando tenemos paz podemos podemos tener discernimiento y entendimiento en todas las áreas de nuestra vida podemos tomar decisiones más concretas porque estamos abiertos a recibir los mensajes de nuestro padre celestial a través de los ángeles de los guías de los maestros y de nuestros ángeles guardianes por eso es tan importante irradiar en la paz profunda que la podemos lograr a través de la meditación esta sanación ha sido muy importante porque hemos meditado en una meditación consciente para lograr esa paz y esa armonía y recibir el mensaje que nuestros seres de luz guías y maestros nos han estado brindando durante toda esta semana hoy posiblemente sea un poquito más largo esta sanación así que quiero que te prepares en este momento en el lugar que has escogido quiero darte la bienvenida si es tu primera vez aquí invitarte a que vayas desde el vídeo 1 con la limpieza luego comenzar con el arcángel miguel y asco fiel chamuel gabriel rafael así sucesivamente hasta llegar aquí así que ahora relájate espero que ya tengas tu agua solarizada ya esté lista para ti acomódate date un sorbito de tu agua solarizada ya bendecida intencionada a favor de lo que deseas manifestar en tu vida para comenzar esta sanación y esta meditación guiada por mí solo te voy a pedir que te dejes guiar por mi voz acomódate no cruces ni tus piernas ni tus manos siéntate con la espalda derecha quiero que comiences a inhalar profundamente expandiendo todo tu plexo solar y nos llenamos de toda esa energía que el universo tiene para nosotros y exhala miedos y temores vamos depurando nuestro cuerpo y nuestra mente relajándola para encontrar ese punto de la paz que solo está dentro de ti inhala inhala y exhala inhala exhala inhala exhala solamente déjate llevar por mi voz quiero que en este momento lleves tu mirada al entrecejo al entrecejo lleva tu mirada al entrecejo allí donde conectas en el tercer ojo con esa parte crística de ti la presencia crística que habita en ti inhala sigue inhalando y exhalando hoy conectamos con la presencia del padre del hijo y del espíritu santo que se manifiesta en cada uno de ustedes inhala inhala y exhala y exhala quiero que inhales y exhala sigue mirando con tus ojos cerrados hacia el cielo a través de tu tercer ojo siga inhalando y exhalando inhala y exhala inhala y exhala inhala y exhala sigue inhalando y exhalando no te detengas ahora ahora en este momento quiero que visualices el rayo plateado como comienza a descender por tu coronilla en forma espiral sigue respirando inhalando y exhalando y visualizando el rayo plateado como desciende por tu coronilla en forma espiral siente su calor como entra por tu cuero cabelludo por tus pelos tus cabellos tus ojos tus párpados tu frente tu cara tu boca tus labios tus orejas sigue visualizando sigue visualizando no te detengas visualiza el rayo plateado descendiendo sobre ti siente como tu respiración va bajando su intensidad como tu corazón sigue latiendo suavemente entrando en la armonía y en la paz visualiza y observa como tu mente se va apaciguando aunque se siente confundida en estos momentos porque está entrando en el silencio de tu ser conectando con tu presencia crística sigue inhalando y exhalando no te detengas inhala y exhala sigue visualizando como el rayo sigue bajando por tu cuerpo en espiral por tus hombros por tus brazos por tu pecho y se detiene y se detiene allí en tu corazón y es como prender una hoguera en tu corazón iluminando cada rinconcito de él llenándolo del amor más puro infinito inhala y exhala sigue visualizando como el rayo sigue bajando por tu cuerpo por cada célula por cada molécula por cada tejido de tu cuerpo por cada átomo sigue inhalando y exhalando no te detengas solamente sigue inhalando y exhalando inhala y exhala visualiza como el rayo sigue bajando por tu estómago por tus caderas por tus piernas por tus pantorrillas por tus pies por tus dedos como sigue iluminando cada célula cada molécula cada átomo de tu cuerpo inhala y exhala inhala y exhala no te detengas el arcángel Uriel está encargado del suministro término que comprende de cualquier cosa que necesitemos él nos ha explicado que cada vez que elevamos nuestros pensamientos hacia Dios con sólo pronunciar su nombre ya estamos contando con su asistencia así así de dispuesto se encuentra nuestro amado arcángel Uriel para ayudarnos sea lo que sea también nos ha enseñado que cada uno de nosotros posee un ángel guardián que nos acompaña a lo largo de toda nuestra encarnación que hemos tenido en el plano humano este ángel guardián es nuestro ángel de suministro de modo que debemos tenerlo presente para invocar su asistencia y agradecerle todo lo que hace por nosotros de hecho podemos pedirle directamente a él todo lo que necesitemos y dejarlo trabajar porque él nos comunicará con quien corresponda si queremos saber la verdad nos contacta con el rayo verde y si necesitamos fuerza y energía con el rayo azul nuestro ángel de la guarda está para servirnos en todo lo que deseemos no debes vacilar en pedir su ayuda y su asistencia muchos de nosotros tenemos más de un ángel de la guarda y todos ellos están al servicio de nosotros sigue inhalando y exhalando inhala luz y exhala miedos y temores inhala luz y exhala miedos y temores inhala y exhala y siente la paz en tu corazón observa tu mente cómo ha ido tranquilizándose se siente en paz y en armonía el elogín del rayo oro rubí es tranquilino el ojín de la paz por este nombre se conoce su complemento es decir que para nosotros su labor es muy importante cómo vamos a elevar elevarnos espiritualmente si no estamos en paz si no estamos serenos interiormente cómo vamos a irradiar armonía y luz a los demás lo primero que necesitamos entonces es estar en paz con nosotros mismos y con los demás en ese orden con nosotros mismos y luego con los demás cuando estás en paz automáticamente automáticamente se abre la puerta para recibir el suministro que no es otra cosa que la materialización la precipitación de tus deseos sigue inhalando y exhalando no te detengas sigue inhalando y exhalando y siente la paz infinita siente esa paz infinita que va irradiando todo tu cuerpo cuando las cosas no salen como las pediste es muy probable que hayas orado y decretado tus deseos sin la serenidad y la paz interior necesaria la otra posibilidad es que tu deseo no esté en la ley del universo y no te corresponda pero cuando sucede esto tu conciencia crística te lo hace saber poniendo en tu camino lo que es verdaderamente apropiado para ti sigue inhalando y exhalando inhala y exhala no te detengas sigue respirando sintiendo tu corazón como esa respiración se expande en tu plexo solar en tu estómago y como exhala como tu corazón entra en esa paz y en esa armonía que solo irradia tu mente en la paz infinita sigue inhalando y exhalando inhala y exhala en esos casos no caigas en la tentación de pensar y luego decir que nada te sale bien eres tú quien ha fallado es por ello que te invito a que te concentres en este momento a inhalar profundamente y exhalar inhala luz y exhala miedos y temores sientes rayo plateado como ha iluminado todo tu ser cada célula cada molécula cada átomo de tu cuerpo cada tejido cada órgano de tu cuerpo como si impregna de esa radiante luz fíjate bien en la oración que has hecho anteriormente si la has hecho desesperado y cargada de angustia o la oración dicha sin sentimiento y respeto crees que realmente puedes elevarte y llegar hasta el plano superior a los que te diriges crees que es así como puedes imprimir a la sustancia divina la fuerza necesaria para alcanzar la precipitación no mi amado ángel terrenal así no se consigue todo se consigue en la paz infinita de nuestro creador el armonía para llegar al discernimiento a tomar las decisiones con el respeto que la divinidad y la energía de Dios Padre se merece ahora te pido que sigas inhalando y exhalando inhala y exhala inhala inhala y exhala inhala y exhala ahora quiero que te imagines el rayo oro rubí entrando desde tus pies en la hacia la cabeza en espiral como entra tu cuerpo el rayo rubí desde los pies a la cabeza y al llegar a tu cabeza se abre una copa que se desborda en destellos en destellos de luz arropando todo tu cuerpo todos tus órganos todo tu ser tu cuerpo físico tu cuerpo emocional tu cuerpo espiritual y tu cuerpo mental como arropa todo tu ser siente en este momento al arcángel Uriel rebosando sobre ti siente su calor siente su ternura siente su olor a naranjas siente su olor a la purificación divina de cada célula de cada molécula de cada órgano de tu cuerpo de cada tejido sigue inhalando y respirando inhala y exhala siente como los ángeles todos los seres de luz todos los seres de luz están danzando alrededor tuyo en esa paz brindándote la paz y la armonía dándote el poder de conexión con tu parte crística sigue inhalando y exhalando inhala profundamente en estos momentos y siente el poder del Espíritu Santo manifestando manifestándose en ti en cada parte de ti inhala y exhala 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 este día tu llama oro rubí para bendición de cada célula de mi cuerpo físico y de todos los poderes de la naturaleza que me sirven también que todo aquel que toque el borde de mi manto sienta tu amor tu paz tu perfección pues yo soy la presencia de la bendición y bendigo a todos y a todos los que yo contacte en este día sigue inhalando y exhalando y repite mentalmente conmigo yo soy la presencia de la bendición y bendigo a todos y a todos los que yo contacte en este día sigue inhalando y exhalando inhala y exhala nuestra amada y ascendida Maestra Lady Di nada es actuar la directora de rayo rubí pero sabes quien fue el anterior director de rayo rubí Jesús de Nazaret Lady nada es conocida en la India como Lakshmi luz divina y para su fiesta se acostumbra encender lámparas de aceite el óleo significa amor las imágenes de Lady nada siempre la muestran con rosas en las manos tú puedes tener una imagen de ella en tu casa y rendirle un amoroso culto colocándole rosas de vez en cuando sigue inhalando y exhalando no te detengas sigue sintiendo el rayo oro rubí así como se manifiesta en tu cuerpo en cada parte de ti llenándote de esa energía de paz de armonía de amor de gracia curando y sanando cada cuerpo físico emocional espiritual y mental y como va llenando todo tu cuerpo cada célula suministrándolo de energía poderosa del Espíritu Santo el amado Maestro Jesús nos dice la exigencia de su tiempo energía atención de todo el que está sirviendo en algún esfuerzo espiritual forman un gran obstáculo para su progreso individual a menos que aprendas aquietar conscientemente las energías de su propio mundo para que nueva fuerza fe y poder puedan ser suplidos por su propia presencia yo soy y por él y por los seres divinos que lo están asistiendo yo conozco esto por mi propia experiencia durante mi ministerio como hoy el mundo y su gente requerían mucha asistencia y hay una gran tendencia en precipitarse a servir sin antes darse el tiempo necesario para recuperarse en la fuente cósmica refiriéndome a mi propia experiencia recordarás que yo a menudo me aún ausentaba a los cerros a orar ningún estudiante puede servir con eficacia si no comprende la necesidad de tomar tiempo sin separarse del mundo para entrar en el silencio y entrar y extraer la fuerza y santidad necesaria de la fuente de todo bien esta puede entonces ser dispensada en reposo en dignidad y socorro amoroso hacia su cohumano sigue inhalando y exhalando respira tranquilamente sigue sintiendo tu corazón y tu mente visualizando el rayo oro rubí como se manifiesta en todo tu ser en todo tu ente como va conectando esa parte crística de ti si no puedes visualizar no pasa nada lo más importante de hoy es que sientas una paz infinita y profunda en todo tu ser como nos indica el maestro jesús que lo más importante es conectar con esa fuerza de la fuente de todo bien sigue inhalando y exhalando inhala y exhala y con la fuerza y con la práctica comenzarás a ver mucho más de lo que ves en este momento sigue visualizando el rayo oro rubí que penetra en cada órgano de tu cuerpo en cada cuerpo en los cuatro puntos cardinales como el espíritu santo va rebosando va rebosando sobre ti inhala y exhala inhala y exhala por la divina presencia de dios yo soy invoco al espíritu santo y el rayo rubí al arcángel que se manifieste en este momento de tu vida para sanar cada órgano de tu cuerpo cada parte de ti cada pensamiento de vibración baja que expulse todo lo inarmónico de tu cuerpo con la divina presencia de dios yo soy y el espíritu santo toda energía inarmónica se impulsa fuera de tu cuerpo en este momento en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y el armado arcángel Uriel nos dice el ángel de ministerio tiene la misión de ocuparse de una vida para todo ser humano para todo Aragán rezagado de otros sistemas y todo espíritu guardián hay un ángel ministrador que voluntariamente ejerce la función de proteger esa corriente de vida por tanto tiempo como ella elija permanecer en la tierra o formar parte de esta evolución a dicho ser se le llama a menudo el ángel de guardián como te gustaría trabajar con una sola persona durante incontables millones de años tu ángel guardián ni siquiera asiste a un retiro cuando tú estás en actividad si su corriente de vida no es asiste también pienso en eso es el caso de prisión por amor que no tiene paralelo el ángel ministrador está obligado por ley a no separarse de su pupilo y en cada oportunidad mandarle un rayo de luz a la conciencia con la esperanza de que busque un poco más alto inhala y exhala inhala y exhala inhala y exhala inhala y exhala el ministerio de la paz tú que has dado tu interés y tu vida actividades del séptimo rayo representado por el amado maestro san germen estás latentemente emergiendo del lado de la creación humana y de la limitación nosotros estamos tratando de fundar una gran base para este movimiento mundial tratando de hacer de cada uno de ustedes un pilar de fuego violeta pero tú puedes decir ahora aquí que a menos que te conserves en paz y interrupción como individuo y como participante de unidades colectivas no importa cuán perfectamente construyas al final no tendrás y no cenizas si todavía tienes la conciencia la radiación desintegrante de los siete pecados capitales lujuria ira malicia odio temor gula codicia pereza envidia y orgullo y sus demás ramificaciones la paz no es una cualidad negativa es eminentemente de positiva y es una concentración de poder en este momento invocamos la presencia del arcángel Uriel y el elogín de la paz para liberarnos de todo aquello que te tormente de toda lujuria de toda ira de toda malicia de todo odio de todo temor de toda de toda pereza envidia y orgullos por la amada presencia de Dios yo soy en este momento te libero en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sigue inhalando y exhalando siente como tu corazón sigue respirando suavemente lleno de amor de todo ese amor infinito y de la paz y la armonía que Dios y el universo te están otorgando amado Jesús te amo te bendigo y te agradezco todo lo que tú significas para mí y toda la humanidad cárgame con la conciencia y amor del ascendido Jesucristo y el poder para hacer todo lo que tú hiciste amada nada te amo y te bendigo y te agradezco el amor que fluye de ti hacia mí hacia toda la humanidad manténme sellado con el poder de la llama oro rubí que sana bendice y libera todo lo que yo contacte sigo inhalando y exhalando inhala y exhala amada presencia de Dios yo soy en mí te amo te adoro derrama en mí este día tu llama oro rubí para bendición de cada célula de mi cuerpo físico emocional mental y espiritual y todos los poderes de la naturaleza que me sirven tan bien que todo aquel que yo toque el borde de mi manto sienta tu amor tu paz tu perfección pues yo soy la presencia de la bendición y bendigo a todo y a todos los que yo contaste en este día amada amada presencia de Dios yo soy en mí en toda la humanidad amado jesús nada arcángel Uriel mi propio ángel ministrador ángel de la guarda y el gran elohim de la paz yo os amo os bendigo y os doy gracias en el nombre de toda la humanidad por vuestros servicios a nuestra tierra en tantísimo tiempo enciendan 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 sus llamas cósmicas de amor gracias y ministración sanación paz en mí y que irradie a través mío para bendecir y ayudar armonizar toda especie de vida que yo contacte gran elohim de paz envuelve todos mis esfuerzos constructivos en tu gran llama de amor y paz flamea tu llama de paz como mil soles en mi cerebro y en mis sentimientos y en lo de toda cosa viviente en el universo y en la de todos los que vendrán aquí en el futuro y manténla encendida hasta que la paz y la buena voluntad sean una viviente realidad para siempre sostenida y siempre expandiéndose en este planeta tierra te damos gracias hoy y siempre gracias 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 así es así será y hecho está sigue inhalando y exhalando inhala profundamente expande tu corazón lleno de amor y de luz con el rayo oro rubí que se expande ilumina ilumina cada parte de ti al conteo de tres abre tus ojos inhala profundamente y exhala inhalas luz y exhala luz inhalas luz y paz y exhala luz y paz para el mundo uno dos tres abre tus ojos en este momento estira tus brazos tus piernas tu cuerpo dime cómo te has sentido con esta sanación de hoy con el rayo oro rubí y el arcángel Uriel ha sido un encuentro maravilloso de nuestros seres de luz y maestros así que coméntame aquí por favor cómo se han sentido después de esta meditación quiero saber cómo se han sentido recuerden que lo más importante es sentir esa paz esa armonía esa conexión divina todo se va a ir dando en la práctica si no estás acostumbrado a meditar estas meditaciones es se hace un poquito que no visualicemos claro pero si va a ir llegando con la práctica de cada día y poniendo ese sentimiento como nos estaba diciendo el maestro que hay que poner sentimiento y hay que tener la intención real que esté alineada con nuestra alma para nosotros visualizar lo que realmente deseamos en nuestra vida quiero darle un abrazo quiero decirte felicidades eres valiente si has hecho estos todos estos días te felicito te doy y te mando un abrazo con alas te abrazo y te espero mañana hasta mañana no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor chao no te olvides no te olvides de bendecir a ti no te olvides de bendecir a ti